Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mi nombre es Natalia Morales Hernández de la Defensoría de Derechos Humanos de la Mesa Especializada en Centros de Reclusión. El día de hoy vamos a hablar acerca de las personas privadas de su libertad. Es importante destacar que qué entendemos por personas privadas de la libertad. Son todas aquellas que se encuentran bajo el facto de alguna autoridad judicial, ya sea administrativa o penal. Es importante también recalcar que estas personas tienen derecho a un debido proceso y a las garantías judiciales. Las principales características que deben de tener estas personas es que se les garantice un trato digno. Se debe de garantizar su integridad física, psicológica y que sean compatibles con la dignidad humana. A que el Estado garantice la igualdad y no discriminación, ya sea por su nacionalidad, género, raza, sexo, orientación sexual. Al derecho al debido proceso, al derecho de petición y de pronta respuesta. Esas aquellas presenten alguna queja de una autoridad y a que se les dé una respuesta dentro de un plazo razonable. El derecho a la educación y actividades culturales dentro del reclusorio. Esto para ayudarlas a reinstalarlas nuevamente a la sociedad. Muchas gracias. Esto fue todo.